El Gobierno del Estado de Zacatecas, encabezado por David Monreal Ávila y el Instituto de Cultura Física y Deporte, dirigido por Javier Núñez Orozco, felicitaron a los atletas zacatecanos que participaron en los Juegos Nacionales CONADE 2023, entre ellas en la disciplina de atletismo, obteniendo buenos resultados representando a Zacatecas. Arajet Senava, compitiendo en la categoría Sub-23 en los 5.000 metros planos, mostró un desempeño sobresaliente y demostró su dedicación y compromiso con el deporte. Sofía Ramos, quien compitió en la categoría Sub-20 en los 300 y 1.500 metros, demostró su habilidad y determinación en ambas pruebas. Jesús García, en la categoría Sub-23, participó en los 5.000 y 10.000 metros, mostrando su resistencia. Sonia Olivares, compitiendo en la categoría Sub-20 en los 1.500 metros, demostró su destreza y habilidad en esta exigente prueba. Jorge Moreno, en la categoría Sub-20 en los 5.000 metros, mostró su determinación y valentía en esta competencia de alto nivel. José Venegas, en la categoría Sub-20 en los 800 metros, demostró su velocidad y resistencia en esta exigente prueba. Brian Ruiz, compitiendo en la categoría Sub-20 en los 5.000 metros, demostró su valía como atleta y su dedicación al deporte. Itzel Cordero, en la categoría Sub-20 en los 800 metros, también estuvo presente. Ania Esquivel, en la categoría Sub-23 en los 10.000 metros, mostró su participación con un ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Roberto Gandhi Castro, por su excelente participación y por haber obtenido la medalla de plata en la carrera de 10.000 y medalla de bronce en 5.000 metros planos. Enrique de Jesús Ramírez, con un desempeño extraordinario y un esfuerzo excepcional, participando en la disciplina de los 2.000 metros planos, categoría Sub-16, obtuvo medalla de plata. Asimismo, el INCUFIDES y Gobierno del Estado continuarán apoyando y respaldando el talento deportivo del Estado, brindando las oportunidades necesarias para que los atletas puedan alcanzar su máximo potencial. Sub-23 en la categoría Sub-23 en la categoría Sub-24 en la categoría Sub-23.